Bueno, el presidente de la República, Lenín Moreno, sobre la última acción de allanamientos y detenciones ordenadas por la Fiscalía General del Estado, señaló lo siguiente. Una semana con ciertos éxitos, también con ciertas preocupaciones. Hay dos personas que han sido cuestionadas por parte de Contraloría, por parte de Fiscalía, que lastimosamente en el momento en que se allanó los domicilios, no estuvieron allí. Tengo mis severas dudas acerca de cómo está ocurriendo esto. Ya lo van a saber en los próximos días. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días, buenos días con todos. El anuncio presidencial es solo relámpago en la noche de la fuga de los peces gordos. La justicia solo es para los de Poncho, como antes se decía. Lo ocurrido con el exministro Ramiro González ya pasó con el excontralor Carlos Polt, antes con Carlos Pareja Cordero, señalado como jefe de la red de corrupción de Petroecuador, para desviar la atención del escape en business class de Carlos Pareja Llanuzeli. Ahora, la urgencia del espectacular operativo que madruga a derribar puertas y a llenar viviendas para detener a indefensas mujeres, estaba determinada porque ni el retorno de Pareja Llanuzeli, ni la detención del exfiscal Chiriboga en el aeropuerto, lograron desviar la atención del ojo del huracán, que es la situación del vicepresidente Jorge Glass, agravada con la revelación del presidente Moreno de que es un fiasco la multimillonaria repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Era urgente desenfocar a la ciudadanía de las grabaciones de Odebrecht y de los cantares de Pareja Llanuzeli que ponen al borde del juicio político al vicepresidente sin funciones y sin avión privado, que lo mortifica tanto porque no es bienvenido a un vuelo de ciudadanos comunes. Es probable que este anuncio solo quede como destello, mientras Alianza País es el poder fáctico predominante en la República. Cuyas decisiones entre cuatro paredes las ejecutan las cinco funciones del Estado. Por tanto, cualquiera pudo advertir a Ramiro González, así como al desaparecido Walter Solís, exsecretario del Agua, investigado por dos contratos con Odebrecht. Como ocurre con la proforma, con igual nivel de endeudamiento al de Correa y no con el nivel sobrepasado que denunció Lenín Moreno, porque el equipo económico es el mismo. Como ocurre con las leyes que ha ofrecido modificar, porque la asamblea que las aprobó fue presidida por la actual secretaria ejecutiva de Alianza País, que viajó a Bruselas a consolar al que las ordenó. Y como idénticamente ocurre con el paquete de reformas constitucionales que mutila competencias de contraloría, derechos de libertad, garantías laborales y rol de fuerzas armadas, Lenín Moreno debería meditar sobre una opción válida para consolidar su creciente aceptación popular, ya que los momentos mágicos no son eternos, convocando a una constituyente que cambie lo necesario para la buena gobernanza, pues la consulta popular que propone la oposición es insuficiente.